Y vuelve Yoigo a estar con Tecnicón Danzaragoza en la pista, en el descanso como protagonista. Hay que meter una canasta desde el medio del campo y quien consiga hacerlo se va a llevar nada más y nada menos que un patinete eléctrico Xiaomi que ya lo tenemos por ahí preparado. Venga esas palmas, vamos a darle palmas a Carolina con Yoigo. Bueno, venga esos aplausos para José Andrés, sus amigos ¿dónde están? Vamos José Andrés, ha tocado a Aro, se ha quedado cerca el primer intento. Vamos Carolina, casi, vamos José Andrés. Les damos una oportunidad más, ¿sí o no? Sí. Bien fuerte. Casi, ese aplauso para Carolina. Y ahora José Andrés. Vamos a darle al barrio a José Andrés. Las dos veces ha tocado Aro, ahora toca meterla adentro. Vamos José Andrés. Ese aplauso para José Andrés, que ha hecho francamente bien. No ha podido ser, no tenemos el patinete para vosotros, pero sí una pelota para que sigáis jugando al baloncesto. Muchas gracias y ese aplauso para vosotros. Gracias. Gracias.